Estamos celebrando en este momento un proceso de reafiliación y vamos a una elección de autoridad y lo que se pretende es que de alguna manera podamos coincidir todos en una única lista de alguna manera suplirla o disimular, podría ser mejor la palabra la falta de un líder como fue el exgobernador Mario Das Neves y particularmente yo creo que la figura que tiene que aglutinar a ese espacio político es la señora Raquel Liperna, porque digamos es la que puede contener todas las militancias, porque como dicen muchos compañeros, porque ellos no, claro, en ese terreno hay una igualdad entre todos, entonces hay que poner de alguna manera una figura que sea capaz de contener y hacer esta transición, un periodo de transición y que el partido aprenda a manejarse a través de su cuerpo orgánico, que de alguna manera van a suplir la falta de un liderazgo importante y evidente como era el de Mario Das Neves.